Con mucha tristeza de los últimos acontecimientos que se han dado por lo que hemos sido noticia en nuestro distrito. Por la inseguridad, por las tarifas, por la economía, por las peleas, no es una buena calidad de vida. Fundamentalmente aquellas cosas que dañan a nuestra gente, que dañan... El tarifazo es mortal para todos los trabajadores. Hoy hay hogares en La Matanza donde el 50% de su sueldo se va en las tarifas. El aumento que ha sufrido la luz de un 1300%, un 1600%, el gas y casi un 1000% el agua, significa que las familias que tienen salarios mínimos o que tienen ingresos mínimos están en una situación muy compleja. Y peor aún, los clubes, los clubes de barrio. Miren, Mauro, nosotros tenemos 280 clubes de barrio, pero de barrio, bien barrio, bien en el corazón, que trabajan los padres, que es un esfuerzo de las familias. Y a esos clubes les están llegando boletas entre 30.000 y 50.000 pesos de luz. Tremendo. Imposible de pagarlo. No los pagan. No los pueden pagar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Les cortan? Y van y les cortan la luz y entonces las actividades ahora que empieza a reducirse la luz no pueden jugar. Tenemos el caso del Club Heromama, que es un club de rugby, de hockey, que está hace muchos años en González Catán, y que sus padres lo sostienen, tuvieron que poner un cheque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!